Eliminaron una cárcava que se formó la residencial Pinares de Santa Mónica, en Santa Tecla. El Ministerio de Obras Públicas entregó la obra de mitigación del socavón que se generó a causa de la ruptura de una tubería de aguas lluvias. Hace más o menos 10 días que se formó esta cárcava, nosotros empezamos con todos los trabajos de mitigación. Tuvimos que cambiar la tubería de aguas lluvias, colocamos una nueva tubería de cerca de 60 pulgadas aproximadamente. Hicimos todas las obras de relleno, incluso construimos una caja para poder canalizar todas las aguas lluvias que pasan y circulan por este sector y que vienen de diferentes colonias también y residenciales. Entonces, adicional también el ANDA restableció el agua potable garantizando una nueva tubería con una mayor capacidad para poder de alguna manera reducir los riesgos que se pueden dar para evitar algún colapso que se pudiera dar nuevamente en la zona. La cárcava era de más de 5 metros de profundidad y la inversión para el relleno fue de 15 mil dólares. El día de hoy prácticamente ya llegamos al nivel de la calle y vamos a proceder a la pavimentación del tramo que se reparó. De hecho, más o menos se generó la cárcava de cerca de 5 metros de altura aproximadamente y de unos 7 metros de longitud. Ya con estas obras podemos darle una mayor confianza y seguridad a las familias. Son cerca de 15 mil dólares los que se han invertido para poder realizar todas las obras de mitigación necesarias. El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, destacó el trabajo articulado entre instituciones del gobierno y la comuna. Como Alcaldía Municipal de Santa Tecla estamos trabajando de manera articulada con el gobierno central y en el caso de esta obra hemos delegado a equipos técnicos para saber qué es lo que pasó acá por el rompimiento de tuberías. Nos reunimos la semana pasada con las directivas de cuatro residenciales de esta zona porque hay otras residenciales que también están presentando problemas parecidos. Próximamente nosotros vamos a presentar un informe sobre la situación de las tuberías, el por qué es que se han dado algún colapso de inundaciones en algunos lugares de Santa Tecla. El EDIL informó que junto al MOB se han reparado varias calles principales del municipio, así como trabajos de mitigación en comunidades que se encontraban en situación de riesgo por derrumbes en esta época de lluvias. Alex Jiménez, Meganoticias 19.